Música ¿Cómo están mis amigos? Espero que anden muy bien. Hoy les traemos un informe especial para este miércoles 9 de marzo, elaborado por Metuí. Para el día miércoles al norte del Río Negro, debemos esperar que empiece a desmejorar con precipitaciones y tormentas puntualmente fuertes, con lluvias de momentos torrenciales, precaución por desbordes y crecidas. A la vez habrá mejoras temporarias, luego en el transcurso de las horas empezará a mejorar. Los vientos serán del sector este de 10 y 30 kilómetros. La temperatura mínima será de 16 grados y la máxima de 28 grados. Para el centro, este y sur del país debemos esperar que empiece un desmejoramiento y más precisamente, al centro del país tendrá lluvias y tormentas fuertes con lluvias torrenciales, precaución por desbordes y crecidas. La misma inestabilidad tendrá algunas zonas al suroeste y al este, no serán todas las zonas. Resto del sur del país, pocas precipitaciones y tormentas. Los vientos soplarán del sector este entre 20 y 30 kilómetros. La temperatura mínima será de 16 grados y la máxima de 25 grados. Llegamos al día miércoles amigos y transcurriendo el día empieza a desmejorar. En varias zonas del país será un día de mucha lluvia, acumulados importantes en poco tiempo, a la vez mejoras temporarias. Podemos tener desbordes y algunas crecidas, sumado a tormentas fuertes, con actividad eléctrica fuerte, posible caída de granizo y rochas de viento asociadas a temporal. Las zonas donde más va a tener lluvias fuertes, de momento, será en las zonas al norte del Río Negro, al centro del país y algunas zonas del este, Maldonado, Rocha y parte de la Valleja. Y hacia suroeste y sur, San José, Flores y Florida. Las demás zonas es donde afectará menos, a la cual tendremos menos valores, pero igual estará algo inestable. Amigos, que tengan todos ustedes un bonito miércoles. Nos vemos. Chao, chao.